Oh prima, nunca había comido tantas sopas a la vez Yo sí Con ganas de decirle Como boxer Pero que es como de media nalga Así, chiqui Te voy a preguntar algo ¿Qué color tienen los calzones? ¿Ahorita? ¿No sabes? ¿No sabes? ¿Qué color tienen los calzones? ¿Qué tal? Hoy estamos en Raman con mi esposa, Cintia Hola Voy a hacer mi mejor para hablar en español Y ella me va a correctar Ya pensé en unas palabras que no sé Ok Pero, whatever Yo te las digo Ok, so ¿Le pongo titulos? Por si no entienden ellos Ellos no me van a entender Ok, sí Ok Ok, so I'm going to do But it's going to take me a minute Because I'm going to put subtitles But, anyways So from now on I'm going to stutter Because, yes, Alice Que no Que tú no man Ok Yo te voy a decir Todo este video va a estar en español Y O en spanglish Porque no Porque yo tampoco hablo tanto inglés Entonces Ay, no está tan mal Sí te voy a entender Pero no te lo voy a hablar Ok, ok Hablar So tenemos Estas tres ramens El stew Curry Y el de black bean Has probado este Pero no estos dos No, estos no Y tenemos kimchi Y ginger Este tampoco lo he probado Y lo vas a probar Right? Ok Ok Ok, pues ahí cómale Y ¿Qué te pregunto? ¿Qué? ¿O qué decimos? ¿O qué? Ok, para empezar Desde hace muchos años Que no nos Bueno, sí nos veíamos Pero no nos hablábamos Así, ¿no? Ya, ya, ya Porque Siempre eras bien Bien seria Bien así como Cuando éramos chiquitas Que nos teníamos como ¿Cuántos años teníamos? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Más? ¿Diez? No, sí Como diez Sí, como diez Yo como catorce Te tenía celos ¿Por qué? Porque siempre me decía Mi abuela Ay, es que agarra Uno mucho Agarra los grados muy buenos Y bla, bla, bla Ay, no es cierto Ajá Yo sacaba como Ay, Dios ¿Cómo agarro Te poquito? No Ay, agárralo nomás Hazle así Y luego Ok ¿Dónde está mi servilleta? Vamos a hacer un desmadre Don't worry En el Yo iba entonces Es aquí en el tercer grado Y sacaba como Pura ses No eran buenas clasificaciones Yo, yo ni pasaba A veces A lo mejor A lo mejor te quería motivar Nomás Porque yo tampoco Sacaba buenas Me decía Esta Cintia Es muy buena estudiante Y ya trabajabas Trabaja Bla, bla, bla Y yo ni madres O sea, me sentía como Que ¿Para qué me lo dice? Like, oh my god Ok O cuando yo ya estaba chonchis Ay, ese Cintia Se ve muy bien Está bajando Dímelo ¿Cuántos chonchis? Yo sí Después de tener a Pumba ¿Cuánto pesabas? Como 160 También Como ahorita Ay, yo No, yo sí Yo soy más chonchis ¿Cuántos años tenías? 20 Yo pesaba 189 A mí O no Pesaba como Ay, Dios Ese que es en kilos Pues dilo en kilos Y yo lo pongo aquí En los números de libras Ok, pesaba como 79 kilos Ajá Entonces A lo más que he pesado Son 89 kilos Ay, Dios Entonces son unas ligas Ahí está ya Este Pero tú siempre has sido Más delgada que yo Siempre Yo creo que tu abuelita Nada más te quería motivar Oh Te quería motivar Para que trabajaras Y dejaras de ser una Una floja en la escuela No sé Pero eran como Las cosas de la familia Ajá Como me valía madre La escuela Y Con la mamá Madrastra ¿Cómo se dice? Stepmom Ah, bueno Ah, sí, madrastra Ajá Era muy fea Y Like with me Ajá Y eso me valía madre Y también mi papá Ya no Ya no era Como me quería tanto Porque tenía al otro niño Se me dio como celos Y yo ¿Qué culpa tenía? ¿Te desquitabas conmigo? No, pero es que también Casi no convivíamos No teníamos mucho Como contacto, ¿no? No, pero Ok También de chica Me obligaron A hablar en español ¿Y no te gustaba? No Hasta me daban Con el cinturón ¿Quién? Mi papá ¿De verdad? Vas a hablar en español A huevo No No Dame pues No voy a hablar Es que me ha dado vergüenza Ya después de Del high school Ya me valía Porque ya Ya estaba con todos Con los mexicanos Con Estaba con todos Pues Like hanging out Con todas las personas Ajá Y yo hablaba En español Y no me molestaba Después Pero ¿Por qué? Yo no entendía nada En inglés Hasta que ya me casé Aprendí Porque también La familia De mi marido No No hablaba español Delante de Sí Delante de mi Puro inglés Yo decía Ey What the fuck No Hablen Hablen En español No entiendo ni madre Si aquí esto está ¿Qué tal que me la están mentando? Yo ni cuenta Me doy Pero ya con el paso de los años Ya aprendí A ver A ver Entonces Ya por eso te entiendo Pero no me gusta hablarlo Porque siento que se ríen de mí Cuando digo una palabra Es como que Hasta la dentista Me dijo Me dijo igual Sé hablarlo Pero me da vergüenza Y es una dentista ¿No? ¿What? Y ustedes piensan lo mismo Que si hablan español Nos vamos a reír Estamos igual Y cuando van la gente Tijuana Americanos ¿Los ves diferentes O los ves iguales? Mmm O los ves que Ay estos güeyes Ya vienen para acá Porque así nos sentimos Ahí en Applebee's Nos estaban viendo así Cuando vamos a Tijuana No me siento Como que me están viendo Pero en Applebee's Como que Se notó Ajá No de hecho Cuando Bueno yo porque He estado siempre Retro de familia así No es como que Ay y un americano No Pero Mucha gente Si es así como que Por Piensan que son muy creídos Los americanos Pero ahora no ¿Por qué? No No ¿Sabes lo que me hace Sentir mal? Las mujeres allá Se visten bien Se ponen maquina Muchas Ajá Se ven bien en la calle Y yo ahí Estoy toda madreada A veces me voy de la casa Vamos a ir a comer tacos O algo Y Yo no me veo así Es que Yo siempre le digo A mi esposo Le digo No sé como ser Como así mujer Entonces Está bonita Femenina Ajá Pero siempre te ves bien No Pero me siento No me siento Como que Dices que te falta Sientes que te falta Ya Como que me faltó una clase O algo Y le digo Y me dicen No es que creciste Con los hermanos Y tu papá Y eso No No sabes Cómo Pero le digo Pues trato Le trato aquí Y ya Pero De todas maneras Ahí estoy en mis pantalones Con un t-shirt De Como de Star Wars O algo Oh Ok Yo sí fui más Pero mi mamá No me enseñó Así vestirme femenina Sino Por Por tía Emma O Sí Pero Casi nunca me maquillaba Era raro Las cejas sí Porque de plano No tengo Estoy muy Muy pelona Vas a probar esto Vamos a ver ¿Esto fija? Es kimchi ¿Cómo es este de pedón? Es col Es col Eso Ajá ¿Ves que está fermentado? Ajá Y este Este como Tiene más Es zengibre ¿No? ¿Ginger? Sí A ver Como floral ¿No lo que quiero decir? Ajá Como Pero lo malo Que no me vas a ver El sabor Tal cual Te guardas Pero lo hace sentir Yo creo Como wasabi ¿Lo has probado? ¿Así es de fuerte? Wasabi Te duele Como que te arde En la nariz Capaz de que me saca el aire Que traigo Ajá Creo que tengo Te lo voy a dar ¿No te lo has comido con sushi? No ¿Cuál te pica más? Este es más dulce Este es más dulce A ver Le voy a probar Esta Por el caldito Ajá El caldito es realmente bueno Es mi favorito Y este es más gordita ¿No? Ajá El noodle ¿Ancho? Sí Sí Como palabras así Ancha Yo iba a decir Grueso ¿Grueso? ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es correcto? Es más No, es más ancho Porque grueso sería más Como redondito ¿Como un pelo? No Ajá Como tic Pero tic es delgadito Wide Es tic y wide Ajá Ok, eso es grueso y Ancho Y ancho Ajá Esto es ancho Porque estas son más delgadas ¿Ves? Hay cosas así La primera palabra Está mal Ya empezamos mal Y este como lo voy a comer Con todo el caldo así Ajá Es que Yo no sé cuál ¿Este también pica? Ajá No mucho, mucho Pero sí Con caldito está bueno Ajá Erika le gusta así Seca así Ay Déjame tomar Me voy a un chile Tengo muchos meses de comer Ay Uf Pero sí Siempre sentía ese sentimiento De tía hacia mí como Pero no era de Como mala onda Pero no, no era de Era como Que no me gustabas o algo No No Me acuerdo que nada más Eras muy callada Y así como que yo decía Ok Porque yo siempre fui bien Así como que platicado Parecía perico Yo no Con todas las familias Soy un perico Ya ves Yo siempre estaba así Calladita en un rincón Y luego Con el tiempo Sí Oye Ya te soltaste Vierame Ándale Hacemos una mezcla Ok Sí, ya te soltaste Y se me hizo así Cuando te vi en la acampada Hace cuatro años Ajá También no platicamos mucho Pero ya era como más Suelta Ya A lo mejor te hace falta Más como No sé Como ya soltarte Con tus niñas Y así Como que ya Cambió, ¿no? Pues aparte Tenemos diez años Ya ¿Qué querías? Así no, ¿qué queríamos? No, I don't know Porque sí I don't know I don't know the reason Other than Shy Yo era muy Nerd Antes Cuando iba a la escuela No tuve novio yo Nunca Era de esas como De las tímidas De las de que no La popular Yo no era popular Nunca fui Pero Pero hablabas con todos Sí Bueno No, con mis amigas No, sí Pero con mis puras amigas Hasta que hace poco Te estoy diciendo Hace poco Por ejemplo Tiempo atrás Si me hubieran invitado A una fiesta Y hay gente que no conozco Es como Y si me sientan en la mesa Es como que Ay, Dios Me quedo Así como que Ay, che No, no, bueno Y Vi unos videos Álvaro Gordova Se llama Habla en español Y te enseña A como A como Poder socializar con gente Es como Sorprendiste Sí Veo muchos videos de él Porque te enseña Ay, se llama ¿Cómo se llama? Bueno, te enseña Cómo actuar ante la vida Ante Ante una situación, ¿no? Por ejemplo Ante las envidias Ante Si conoces Si no conoces a alguien Él te No tienes por qué tener miedo O pena Por no conocer Más bien es como Sácale plática Y O sea, trata de interesarte En la persona Ajá Para que Puedas Puedas conocerlo ¿No? Ajá Y me empecé así A soltar con 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 la gente Y ahora no me callo Ahí sí Como tu marido Cuando llegamos Esta vez A casa de tu abuelito Ajá Dijo tu abuelito Él es callado Dijo Él casi no habla Siempre llega Se sienta Y es como en el celular Y dijimos así como que Eh, se lo vamos a quitar Como que Hay que saber la manera Porque Él era así ¿Él era? Ajá Pero ya tiene como Como un año Que no ¿Y cómo se soltó? No sé Con el tiempo Antes era tomar Le quitaba Tomar Tomar Alcohol Alcohol pues Tomaba unos shots Y ya se sentía más cómodo Ah, se soltaba Ajá Pero ya ahora No, como que Como era manager De tantas tiendas Y cosas así Ajá Sabe Estaba con la gente Ajá Tiene que tener La facilidad Pero no lo hicía Estaba ahí en un rincón En teléfono Jugando un juego En la casa de mis abuelos Antes Pero ya no es así Ya habla con los abuelos Y todo Sí, sí Esta vez se soltó Me cayó muy bien A veces me daba vergüenza Como que Ay, no te quedas ahí Porque se ve como Que no quieres estar con nosotros Como antisocial, ¿no? Ajá Y me sentía Ay, making me look down You know what I mean? Ajá Y mi marido ha sido Él es Demasiado Platicador Él rápido Encuentra la manera De sacar plática Y por ejemplo Si es una persona seria Se comporta O sea Una persona mayor Algo así Se comporta Y si es una persona Que empieza a ser Como de su país O de su madre Le entra, ¿no? O sea, ve Así soy yo Como las tiendas Imagínate Voy sin cara Sin cabellos Y así Toda fea Voy a la tienda No hablo con nadie Hasta voy al self-checkout Porque no quiero hablar con nadie Pero a veces me siento bien Estoy de buen humor Hasta hablo con el perro Como dicen A mi abuelo Hablo con todos Oh, cuánto valía Estoy chingui chingui Con la gente O a veces El cashier Está enojada Digo, pues, ¿qué traes? Y yo le digo algo Hablando de eso En el día en vida aquí De que fuimos Llegamos Y era pijama day Pero no sabíamos Pero yo no Dijiste Ay, qué fachas Están estallendo No, de hecho dije Qué rico Pero la mujer que nos atendió Como la recepcionista La que estaba al principio Para que te dice Qué vas a hacer O sea, trámite Bitch Ajá Ay, ayúdame a cortarle aquí No puedo Ay, me va a estar De un roll Te digo Este Y nos faltaba Un comprobante De domicilio Ajá Y dijo Ok, te falta Bueno, todo en inglés Pero se lo dijo de morido Te falta un comprobante De domicilio Ve por ahí Y regreses después Y así Dije Están de plano Ajá Dije Vieja Dije Que se me hace que No tiene No tiene hombre Deja tu educación No tiene hombre Hombre que le dé de cenar Porque viene en pijama Y está enojada con la vida Y yo qué culpa tengo Ay, no Y fuimos a sacar Ves que te dije que si tenías En stepos, ¿no? Ajá Y ahí regresamos Y seguía con la cara Yo como que Con ganas de decirle Voy a presentarle a alguien Para que se ponga feliz Yo creo que Cuando yo fui el DMV hace un mes Me tocó la misma Porque yo soy la mierda Ajá Ajá Como que Vete para allá I'm like Ok, ok Voy con mi pinche número Está feo Ajá Y dijo Es de pijama de ahí Y dijo Sí Dijo Ah, ok Se parece a la señora Esa como las del consulado El trato así de No, está negada tu visa Ay, no Amargadas Ay, Dios Ya no sé cuál Pica más Esta está bien buena, ¿eh? Ay, Dios Si quieres Ponlo acá abajo Ya que saben lo que es Esta, ¿cómo se llama? Ponlo acá No digo que te lo No sé A ver si te dejo Es este I like this one Este sí Es como que te dejo Este es stew type ¿Qué significa Stew type? Que tiene juguito Stew es como caldo Stew Ah, ok Type Es como tipo de caldo ¿Has probado estos? No Son hongos Ajá Estos los de mis amigos Ay, es muy bueno I like them Ay, Dios Estoy bien enchilada Tómale, tómale Para que se salga el aire A ver si así funciona Pregúntales A ver si te dicen Un, un, un ¿Cómo se dice? ¿Un remedio? Ya Necesitamos un remedio Uh No me lo tiraste Y yo soy algo puta Pero no No me salió la puta Ahora mismo Un remedio Para sacar el aire Del pecho Porque fui a Big Bear Y me caí En la nieve Y como que respiré El, el aire frío Al lado Aparte porque no llevaba Chamarra adecuada Para la nieve Llevaba suéter X Y ya me tomé de todo Y no, no se me quita Necesito un remedio Por si saben Díganle a mi prima Porque llevo tres días Con el dolor Y ya tomé todo Todo lo que pueden imaginar Y no No sale Mi abuela dijo Un té de manzané Pero no tengo Viste mi niña La chica Ajá Entra así A veces estamos haciendo el video Yo y mi niña Y entra Nomás nos ve Como que si no sabe Le digo ¿Qué quieres? Nada Y yo con los videos de maquillaje Ves que siempre es como que Dominic Cállate Por silencio Y ven aquí Ah, pero ya Ya todos lo conocen Como el Dominic Y el travieso Le debí de haber puesto Daniel Ay Dios Es que Andamos con los hijos Aquí en las bendiciones Y quieren entrar Me gusta que lo dice así Las bendiciones Yo le digo bestias Y siempre me dicen ¿Por qué le dices bestias? Le digo Porque son unas bestias Es que tú no tienes niños Las niñas son más tranquilas Qué rico Mira, acá vamos Oh, casi I forgot ¿Te gustó? Llévatelo Dicen que esto es muy bueno Para Para your stomach Like I don't know how to say En inglés se dicen Gut health Para tu Para Para El estómago Está muy bueno Como para Como si fuera fibra Algo así Tiene algo Lo voy a buscar ¿Clorofila? O sea Clorofila es Ay Dios Como todos los ¿Cómo se llaman? Cosas verdes Como verduras Verdes Lo verde Es la clorofila Y te ayuda Es como Algo bueno para el cuerpo También ¿Puede ser eso? I don't know All I know For that Se me va a flojar aquí Todo Compré ese Junto a donde vas ahorita Al Ontario Ajá Lo compré en Rancho Cucamangas Antes Antes ¿Cómo se llama el lugar? 99 Ranch Market Es una tienda Tiene muchos rames de ahí Oh ok Esa está buena Y fui hasta ayer Oh fui para ¿Cuál es? ¿Cómo hace? Unas tres semanas Fui que me Me hace el cabello Ajá Ahí por También por Claremont Ajá Y Ay wey Y Ahí los compré Sí están ricas Ahora me ponen En el mercado asiático De allá Las venden también En el mercado asiático ¿Qué te digo? De Tijuana Ajá También las venden Ay ¿Venden todas estas? Oh ok Pero como yo nada más he probado una Es como que me acostumbre a una no más Y a la de que tiene el Naruto Ajá ¿Es ese Naruto o Naruto? Naruto Naruto I don't know Siempre me dice que no lo digo bien también Ajá Has probado la rosita Sí que tiene queso Ajá Ajá I like that one Pero no tenía Oh Vamos a usar Mmm 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 Ay Ay Dios Ay Dios Qué bueno que no lo No lo hicimos antes de ir a Las Vegas ¿Por qué? Ajá Para ir al baño Ajá Pero Desde aquí y desde allá Tienes muchos taps No ¿Nomás había una gasolinera? No ¿Va a ver mal? ¿Nomás en el En el Ahí en la montaña? Así es como unos 10 minutos Que no hay Ajá Yo pensé que me fuera a la montaña No Ay mi pecho Ay no Qué dolor Nunca me había Oído algo así Oh fuck Oye Come de aquí Aquí hay mucho Deja así con calvito Ay qué rico A ver Toma Te lo paso ¿Your neves son red o orange? Como red orange ¿Cuál? Los tuyos Son rojo Pero es un tipo de rojo como Mat Sí Le puso mat arriba Ajá Ay güey Mmm Yo sé que hay una piedrita ¿No? Mmm Se atona La ropa ¿Y el cabello? Ajá No en una cama De hecho fue en la casa de tu abuelita Tendí la cama Y se atoró en la sábana Y ya no supo dónde quedó Pero ay No me voy a mortificar por una Por una piedra Está bueno Ajá Oh prima Nunca había comido tantas sopas a la vez Yo sí Como cuatro creo Sí Cada vez te veo Ay me encanta cuando haces el video de Ociones Obviamente Ay yo estoy babeando ahí O los camarones Oye Allá no venden los camarones así en el circulito Y iba a poner Así que no me dijiste Los Tráelos Ahí están en el freezer Mi pecho Son congelados Y no No están caros Me encanta Ok Antes Lo rojito The cocktail sauce Lo que viene con el de ese Ah sí No me gustaba Pero con el limón y habanero Oh my god Le cambió Ahora me lo como Pero así con limón Yo la última vez que comí Ociones Fue una encenada Y me comí la docena yo sola Él no come Sí Pero no quiso Ok Y los comí yo sola Le eché así habanero Sal, limón Me dio una Corre que te alcanzo De regreso En la carretera Era de Corre Busca en la gasolinera Porque Eran muchos Y con tanto chile Y cómo fueron a la encenada Manejando Ajá Yo nomás en barco Una vez me bajé ahí Por el tour ¿Qué hacen? Cuanto bonito Ajá ¿Nunca he sido encenada? Así de ¿De tú sola? No Hay que ir Ay Esta De hecho Esta ¿Cuándo fui? El viernes Esta del domingo Fui Ay, ya te enchilaste Ay, ya estoy bien enchilada Este domingo Fuimos a A Allí en cenada Ajá Con la tecla Y este Hay una ¿Manejando? ¿Cuánto tiempo haces? De Tijuana Como 40 minutos Nada Yo pensé que era más Más lejos No Cuando vayas vamos Si quieres Ajá Ay Ojalá me salga todo ¿Me has todo? No, ya todavía tienes No te sacas aire Oh my god El enchilazo te va a sacar el aire Ajá Oye, ¿se me quitan dolor o se me olvida? Va a ser otro dolor Ah, sí A la salida Después Yo estoy más messy Que tú Mira Desmadre que hago Yo ni me aviso Si estoy No, I don't care A veces tengo algo aquí Todo el video Y lo estoy viendo Todo el video Y no me voy a hacer otro No Ajá Y tengo que poner el screen aquí Tengo uno Pero todavía no lo pongo Oh ¿Para qué es el screen? Para ver bien Si tengo algo Yo fui a agarrar en Tijuana Pero O sea, le iba a recoger a su hija The lady Ok, ahorita la espero Me esperas como 40 minutos Me dijo No, bueno Dije Ah Voy otra vez Voy cuando voy en un mes ¿Te quieres hacer otros nuevos? Ajá ¿Pero por qué? ¿Para no hacer De diferentes colores o? No Para ver mejor Y también ¿Durf? ¿Offer? Quería Nuevos Ay Ay Ya Está bueno Ahora con la cuchara Ya se pueden agarrar Qué rico Espero que ¿Te gustó este mejor? Ajá O este El día que probé El Naruto con el beans Me gustó el otro Este por dulcecito casi no Pero este sí Este nomás Este es el segundo Pero este es el mejor Para mí también Voy a ver Esto va rico Ay no Ok Ya sabes lo que digo Al fin de los videos ¿Verdad? Eh No No ¿Suscríbete al canal? Ajá ¿Sí? No Nunca digo eso Y hasta Los amigos me regañan Me dicen ¿Por qué no dice? Dejá Si quieren Pues ahí está el botón Sí Suscríbanse al canal Denle like Ah sí Sí Ella sabe Yo no Yo no le hago eso Realmente No Por eso no tengo tantos Como los amigos Pero sí tienes Ok ¿Cómo nos despedimos? Te voy a decir ahorita ¿Verdad? Ok ¿Cómo? ¿Yo lo voy a decir? No, no Te voy a preguntar algo Ok ¿Qué color tienen los calzones? ¿Ahorita? Ajá ¿No sabes? ¿No sabes? Sí Aquí tengo Ok ¿Lo digo? Ya Negro con bolitas Blancas Los míos son negros Así los shorts Ajá Ajá Yo uso Ah, ellos No, los míos son como De B De B, ajá ¿Es tu favorito? Deja a ver si es cierto No, me gustan Me gustan los de shorts Ajá Como boxer Pero que es como de media nalga Así Chiqui Chiqui, sí Ajá Medio Medio nalga de fuera Ajá, sexys Pues las nalgas yo no las tengo Pero Pero Quisiera Quisiera Sí Ahí regálame pocas Te pasa Te pasa poquita Sí, luego les pregunto a ellos De qué color son Pero yo digo chonis Chonis Ajá So let me know The color of your chonis Thank you so much for watching And I'll see you in the next one Bye Ya se enteró en medio mundo Que tengo calzones Negros con bolitas blancas No va No 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 As authorized No 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 ¡Suscríbete!